Gracias, muchas gracias, no solamente a las autoridades que nos acompañan y que nos han dado este cálido recibimiento, sino principalmente a la población. Y dentro de la población, mencionar a las niñas, a los niños, que desde que hemos llegado hemos sentido su alegría, su entusiasmo y su vitalidad contagiante. Y finalmente, como hablábamos con el gobernador, es por ellos que ponemos tanto esfuerzo para cambiar el país. Es por la niñez y por la juventud donde tenemos que trabajar combatiendo la corrupción, buscando eficiencia, haciendo transferencias de presupuesto para lograr este tipo de obras. Yo he venido aquí a Chachapoyas, he venido a Amazonas, primero como ministro de Transportes. Y cuando vine hace poco más de dos años como ministro de Transportes, ya vine para constatar la culminación del teleférico Acuela. Y fui, y fue una experiencia muy emocionante. Subir al teleférico y luego llegar a Acuela y ver esa enorme, impresionante, maravilla que tenemos los peruanos y que era conocido por muy pocas personas. Pero para llegar a tomar las telecabinas, teníamos que recorrer este camino que estaba en Trocha. Y en consecuencia, ahí tomamos la decisión de inmediato hacer el proceso a través del gobierno regional para poder darle el financiamiento y poderla asfaltar. Es por ello que el año pasado empezamos este asfaltado y ahora con mucha satisfacción. Los 7 kilómetros desde Tingo hasta el inicio de las telecabinas están completamente asfaltados con una inversión de 17 millones que transferimos nosotros al gobierno regional de Amazonas y que ya está terminado. Así que estamos dando facilidad para que los ciudadanos de Amazonas, los ciudadanos del Perú y los ciudadanos del mundo puedan acceder a esta maravilla que era de difícil acceso. Pero ahí no queda. Porque claro, el que es de Amazonas, el que es de las provincias, de las regiones cercanas puede venir por vía terrestre. Pero también requerimos una conectividad aérea de chachapoyas con el resto del Perú y del mundo. Por eso es que estamos trabajando de la mano del gobierno regional con el Ministerio de Transportes para analizar cómo hacemos para que pueda tener las características técnicas adecuadas chachapoyas para que reciba vuelos comerciales, pero con frecuencia y permanente. Como le dije yo en el viaje anterior al gobernador, vamos a evaluar las diversas opciones. Una es el propio aeropuerto de Chachapoyas si tiene posibilidad de ampliación. Pero si no, veamos alternativas cerca, cerca a Chachapoyas. Y hemos visto con los propios alcaldes que nos han dado otras alternativas, las cuales técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones vienen evaluando para finalmente tomar la decisión. Y lo que la parte técnica de viabilidad económica, nosotros inmediatamente procederemos a dar el financiamiento porque requiere las facilidades para que vengan aquí los turistas. Así que el financiamiento va a estar garantizado en la medida que se termine y se elija la alternativa técnica más adecuada. Entonces, vamos a tener facilidades para llegar por vía aérea. Vamos a tener facilidades para trasladarnos con esta carretera por vía terrestre. Vamos a tener facilidades para que con el uso del teleférico lleguemos hasta la base de nuestra fortaleza de Cuela. Pero, ¿de qué ganamos todo eso si no cuidamos Cuela? Vamos a tener carretera, aeropuerto, teleférico. Y Cuela sin la tensión correspondiente. Es por eso que yo he querido en esta oportunidad que no me acompañe solamente el Ministro de Transportes, el que se encarga de la carretera. Es fundamental aquí el trabajo de la Ministra de Cultura y del Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Tienen que trabajar juntos para no solamente atender la necesidad ahorita de Cuela, una necesidad de cuidado y reforzamiento estructural, sino tiene que ser la proyección a futuro. Cuela tiene un enorme potencial que todavía no lo estamos aprovechando en el buen sentido de la palabra. Como lo ha dicho el Ministro, venían en más o menos alrededor de mil visitantes mensuales, poco menos de mil. Y solamente con las facilidades que estamos dando, ya vienen casi 20 mil mensuales. Miren cómo ha pasado de mil a 20 mil. Y puede incluso eso multiplicarse muchas veces más. Entonces tenemos que garantizar la conservación de Cuela. Y para eso, qué mejor contar en el Ministerio de Cultura con alguien que está tan identificado con la historia y la cultura de Amazonas como es la Ministra Sonia Guillén. Como Ministra, no viene aquí a conocer la cultura de realidad, porque ya la ha estudiado largamente. Incluso la ha puesto en valor en el Museo de la Imebamba, hasta en la Laguna de los Cóndores, hasta un trabajo intenso. Gran parte del auge que ha tenido Cuela en los últimos años se debe a través de los investigadores que han hecho de la cultura y la historia. Y una parte importante de esos investigadores, precisamente, ha estado liderado por Sonia. Tener la hora en el Ministerio de Cultura es la garantía de que continúe ese trabajo con mucha mayor posibilidad de acción. Porque como le decía Sonia, antes ella como arqueóloga, como investigadora, tenía que solicitar que le den facilidades para trabajar. Ahora ella tiene que dar las facilidades a los investigadores para que trabajen. Ahora ella como ejecutiva, como ministra, ella tiene que dar las facilidades a sus colegas, a los arqueólogos, a los ingenieros, a los especialistas en turismo, para que vean. Ya rápidamente, no tiene ni una semana en el cargo. Y el primer viaje, aquí a Amazonas, aquí a la provincia de Lui, aquí a Tingo, en Cuela, para ver nuevamente y asumir junto con ustedes el compromiso de trabajar por el desarrollo de la región, por el desarrollo del Perú, por el desarrollo del turismo. Nosotros como Perú tenemos enormes posibilidades y riquezas de mostrar al mundo. Tenemos que ponerlas en valor, tenemos que dar las facilidades para que el turista pueda llegar y pueda regresar satisfecho y hacer propaganda, por lo que veo hoy, para que pegan más turistas. Porque cuando vienen turistas, se genera trabajo en hoteles, en restaurantes, en artesanos que vienen los recuerdos que tienen que llevar. Es mucha la posibilidad de generación de trabajo con el turismo. Entonces tenemos que convocar a más turistas, pero tenemos nosotros que darle las facilidades. Esto es una forma de darles facilidad a través de esta carretera, de los teleféricos, del aeropuerto, pero también poniendo en valor la cuela. Así que hay mucho trabajo por hacer, señor gobernador, señores alcaldes, hagámoslo juntos. Hemos estado trabajando desde muy temprano en la región de Amazonas, no solamente aquí en la provincia de Lui, hemos estado en la provincia de Condor Canqui, hemos estado temprano en Santa María de Nievas, inaugurando un puente que es muy necesario para la conectividad de los productores a las zonas de consumo, y ahora vemos otra obra importante también de Amazonas. Seguiremos trabajando, y ahorita en Chachapoya nos están esperando un grupo de ministros, con alcaldes, gobernadores, para ver una serie de estrategias para trabajar juntos en beneficio del progreso y del desarrollo de esta importante región, parte de la Amazonía, parte de todas las regiones de frontera que tenemos que fortalecer para ser grande como debe ser nuestro país en beneficio de ellos. La niñez que se debe todo el esfuerzo que nosotros estamos dispuestos a darle. Muchas gracias. Han sido las palabras del señor presidente. Gobierno del Perú. El Perú primero. Finalidad. Finalidad. Gracias.